Expresiones usadas en español y contadas por español natural Expresión entre ceja y ceja Hola, gracias por estar una vez más con nosotros en Natural Spanish Antes de iniciar con nuestra expresión de hoy, queremos contarte que español natural está dirigido a aquellas personas que tienen un conocimiento medio alto sobre esta lengua Lo que deseamos, entre otras cosas, es ayudarles a aprender español de una manera sencilla y espontánea Online, con cada artículo que escribimos y más concretamente a través de nuestro paquete de contenidos Momentos 1 buscamos que mejoren su español hablado aprendiendo por medio del contexto y acercándolos a la vida cotidiana de los hispanoparlantes Visítanos en www.espanolnatural.com o www.naturalespanish.com Y conoce más sobre nosotros A veces tenemos pensamientos, recuerdos, ideas o propósitos que no podemos quitar de nuestra mente por más que lo intentemos Para expresar este sentimiento en pocas palabras podemos usar la expresión entre ceja y ceja Esta frase también es usada para manifestar cierto disgusto con alguien y en algunos casos tiene un tono de amenaza Otra variante de la misma es entre cejas Pasemos a mirar algunas situaciones de la vida cotidiana en las que es posible usar esta frase y de esta forma comprendas y practiques tu español más fácilmente Situación 1 Pilar llama a su hermana y le dice Hola Ana, ¿cómo estás? No he hecho sino pensar en ti todo el día Te he tenido entre ceja y ceja, así que decidí llamarte ¿Estás bien? Situación 2 Martín, últimamente te noto muy distraído ¿Qué te pasa? No te preocupes nena, es que estoy buscando la manera de salir de esta crisis Tengo una idea entre ceja y ceja ¿Verdad Martín? Cuéntamela y busquemos la manera de desarrollarla Situación 3 Dos amigos se encuentran en un café y uno le dice al otro Dime cuándo es que me vas a pagar el dinero que me debes No te sigas haciendo el tonto Recuerda que te tengo entre ceja y ceja Sé en que andas, así que te doy hasta el viernes para que me devuelvas mi dinero Situación 4 Marta, imagínate que me llamó un señor por teléfono a decirme que me tenía entre ceja y ceja que me cuidara Me asusté mucho Me asusté mucho pero después caí en cuenta que se dirigía a mi con otro nombre Entonces comprendí que se había equivocado de número y se lo hice saber No te imaginas el descanso que sentí Situación 5 Situación 5 Y luego léelo en voz alta Los cuales encontrarás y podrás descargar desde nuestra página En la opción audios Intenta usar esta expresión Y recuerda que esto te ayudará a hablar español más rápidamente Y suscríbete a nuestra página Es completamente gratis Ve ahora mismo a la opción suscríbete Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!